El hecho se dio el 30 de mayo de 2013, cuando el hoy fallecido de apellido Evans conducía su vehículo y fue impactado por un chofer de la periférica, el cual realizó un giro indebido, lo impactó y le provocó la muerte horas después. La sesión se desarrolló en el Tribunal Penal de San José, en donde comparecieron el chofer, una doctora, testigos y la viuda de Evans, quienes hablaron ante los jueces. Yo venía caminando sobre la acera con un compañero de trabajo y el Audi pegó en lo que es la cuneta, en lo que es la acera que hay ahí y hay unos postecitos, creo que es un día cero, que están como para evitar que los carros suban a lo que es la acera. En el momento que nosotros vimos la colisión, nos quedamos inmunes y nos movimos, a pesar de que el carro venía de frente a nosotros, pegó sobre lo que es estas divisiones y es una casetilla. Desde dentro del bus, yo iba sentada del lado derecho, no del lado izquierdo, detrás de la línea de asientos del conductor, cuando la periférica da el viraje, yo veo venir, yo sí logro ver venir el carro. ¿Y usted qué dice? Le va a dar. Ante lo manifestado, las partes realizaron preguntas a los testigos con el fin de esclarecer algunos detalles que puedan ser útiles para sus estrategias. Creo que las pruebas de esta tarde han sido muy importantes, muy valiosas y demuestra lo grave y lo cruel que fue ese accidente. El conductor de apellidos Campos es sindicado de homicidio culposo. Ahí además, la familia del fallecido exige un resarcimiento económico de 500 millones y 80 a la empresa Línea Periférica.